Hola, estamos con Lorena, una de las ganadoras de nuestro concurso de Univital. Le vamos a realizar una aplicación de tinte directo. Es un tono que es un rubio clarísimo violeta cenizo. Ella en estos momentos tiene un balayad aplicado. Vamos a hacerle... Ella ya en estos momentos quiere un tono no parejo, pero sí que sea un poco más claro en el crecimiento de cabello para que la punta se le resalte un poco más beige. Bueno, ya terminamos la aplicación. Ya lo dejamos un tiempo de treinta minutos. Ya después de treinta minutos ya lo lavamos y ya miraremos el resultado. Hola, soy Lorena, una de las ganadoras del concurso de Univital. Acabamos de hacer la aplicación del tinte. Estoy feliz, o sea, no hubo ni siquiera necesidad de decolorar y estos son los resultados. El secreto de la belleza es univital. Cuidamos tu imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!